Hola, buenas noches tengan todos, estamos aquí contentos, motivados en este día de bendición de victoria, este es Pastor Raúl Lugo, me cuento con mi amada esposa, Débora Lugo, ella es pastora también, también es profeta en el nombre del Señor, así que yo te bendiga Maribel, que bueno que está conectada aquí, estamos aquí compartiendo algo muy chévere en esta noche, un día de bendición de victoria, comenzando un nuevo mes, sister, God bless you, que bueno que estás ahí, sister, que bueno, estamos aquí en este día, Milenia, Dios te bendiga, bendiciones, que bueno que estás conectada por ahí, amén, pastora, ¿cómo estás? Amén, estamos gozosos en esta preciosa noche, y nos gozamos de poder conectarnos por estos medios contigo, para declararte una palabra, para traerte sabiduría, para traerte entendimiento, para que tu matrimonio se fortalezca en el poder del Señor y en su fuerza, así que en esta noche vamos a compartir, vamos a compartir las tres S en el matrimonio, en una relación matrimonial que tanto se necesite en estos días, porque vemos que el enemigo solamente quiere matar, robar y destruir, pero Dios quiere darte vida y vida en abundancia, vida en tu familia, vida con tu esposo, con tu esposa, ¿tú qué me estás mirando? Si estás pasando por un momento difícil, o alguna persona, una prima, un primo, un compañero, que en estos momentos esté pasando por problemas matrimoniales, dile, conéctate, que ahí están los pastores Lugo, que te van a ayudar, te van a aconsejar, y te van a dar una palabra de vida, amén, una palabra, porque la palabra del Señor es vida, y vida en abundancia, así que queremos conectarnos contigo. Amén, bendiciones a todos los que están conectándose en esta hora, estamos compartiendo un tema muy importante, que el Señor ha puesto en nuestras vidas, es acerca del matrimonio y del sexo, yes, yo sé que muchas personas saben que este tema es delicado, es importantísimo para la relación matrimonial, para que el esposo no esté mirando para otro lado, para que la esposa no esté mirando para otro lado, hay que hablar de esto, y es importante. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, Hebreos 13, 4, dice, sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho sin mansilla, y el lecho sin mansilla, tenemos tocando esto un momentito, y queremos también orar al final, tenemos unos minutos aquí, nos vamos a estar muy extenso, porque hoy es viernes de bendición, de victoria, queremos orar por ti, así que déjanos saber de dónde nos está viendo, vamos a hablar de este tema tan importante, queremos que tú lo compartas con alguien, amén, yes, cuando hablamos de esta palabra que habla en hebreo, dice que el matrimonio sea honroso, honroso, ¿qué es honroso? Honrar significa valorar, amén, respetar, cuando tú honras a una persona, tú la respetas, tú la honras, y tú no vas a pasar una línea para lastimar al otro, sino que tiene que haber un acuerdo, en el matrimonio, aún en el lecho matrimonial, tiene que haber acuerdo, y cuando se dice mansilla, ¿qué estamos hablando de mansilla? Lo que hablamos con esa palabra es que, para tú tener relación con tu esposo, tú no tienes que poner pornografía. Ay, ay, ay. Para tú tener relación con tu esposo, tú no tienes que tener orgías, invitar a tercera persona en tu lecho matrimonial. Para tú, este, tener relación con tu esposo, tú no tienes que llegar a hacer cosas que a Dios no le agrada, porque la palabra dice que todo tiene su uso natural. Eso es, eso es. Así que, en esta noche, hazme así, hazme así, hazme, me puedes preguntar, puedes comunicarte conmigo, pastor, ¿y cuáles son esas cosas naturales? Pues lo natural, que hablamos en la escritura, te puedes conectar conmigo al 407-731-7904, y ahí te voy a dar información para que tengas un matrimonio, como dice la escritura, un matrimonio santo, un matrimonio dirigido por el Señor. Honroso. Honroso. Sin mansilla. Con respeto al uno al otro, amándose, cuidándose, cubriéndose. Así que, conéctate, dile a alguien, háblale a alguien, dile a alguien. Y tú dices, pastora, mi esposo o mi esposa tal vez no le sirve al Señor. Pues la palabra dice que el hombre o la mujer es santificado por medio de su esposo. Así que, en esta noche, queremos hablarte de todos estos temas. Así que, háblos preguntas. Por encima, pastora, por encima, porque estoy bien hondo, bien profundo, todo para largo. Así que, estamos hablando en el día de hoy de sexo en el matrimonio cristiano, en el matrimonio de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo hace muchas cosas que nosotros, los creyentes, no podemos hacer. Escucha bien, es importante cuando venimos al Señor, hay cosas que no se pueden, no es permitido de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice que sea el matrimonio honroso en todos y el lecho sin mansilla. Yo te bendiga, Coqui, sin mansilla. ¿Alguien dice amén a eso? Sin mansilla. Entonces, en el matrimonio hay varias cosas por las cuales tenemos que tener sexo, el cual es buenísimo. ¿Cuántos dicen amén a eso? O alguien dice que no. Tenemos que decir así porque Dios lo creó. Es algo que tenemos que usarlo, tenemos que hacerlo. Amén, porque el Señor lo hizo primeramente para que se celebren el uno al otro. Celebrar. Celebrarse. Celebra. Celebra. Vamos a ver si Dios te bendiga. Escribe ahí, celebra. La palabra dice que disfrute el hombre y la mujer de tu juventud. Disfrutarse, amarse, honrarse. Disfrutar cada momento, cada detalle. Eso es. Eso es lo más hermoso que Dios ha hecho. Amén. Es una celebración, no para que se critiquen, no para que se enseñalen. Mira que si te salió esta cosita aquí, que si estás gorda, que si tienes un chichito aquí, que si ya no estás como antes. No, 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 no. Disfrútatela hasta lo último y disfrútatela hasta lo último. Porque esa es una pareja que Dios te dio. Tienen que celebrarse los unos a los otros. ¿Cuántos celebran con su pareja? Tú celebras con tu pareja y escriben amén. Escríbeme sí. Dame un corazón. Mira un corazoncito ahí. Corazón. El corazón que palpita. Tú tienes un corazón. Usted bendiga, Josué. Bendiciones. Qué bueno que estás conectado. Estamos hablando de lo que es el sexo en el matrimonio. Amén. Y es para celebrar. El primer punto que tenemos que tener es que tenemos que celebrar. Eso es. Corazones ahí. Corazones. Celebra, celebra. Cuando hay una fiesta, tú celebras. Cuando hay un cumpleaños, tú celebras. Cuando te comes un buen almuerzo, tú celebras. Cuando sales a de compras, estás celebrando aniversario, fiesta, recibimiento. Un niño que nació. Tenemos que celebrar. Dios te bendiga, Margarita. Bendiciones. Y una de las cosas que le quiero hablar, bien importante. Antes de que hable de eso, compártelo esto con alguien, please. Compártelo. Dale un chair. Aquí, en la parte de abajo. Aquí es. No, aquí. Compártelo con alguien. Que este tema está caliente. Lo que es sexo en el matrimonio cristiano de Dios. Pastora. Y esto es una de las armas que el enemigo utiliza porque muchas de las iglesias no se toca el tema. Lo tienen como un tabú. Pero mentiras del diablo porque el diablo se mete por ahí. Y usted sabe lo que viene a traer. Destrucción. Ay, ay, ay. Destrucción. ¿Por qué? Porque se creen que el tener relación en el matrimonio es un pecado, ¿no? Cuando Dios lo hizo para celebrarse y de acuerdo como está escrito en la palabra. Amén. Como está escrito en la palabra. Como está escrito en la palabra. La palabra es el manual que te identifica. Que te dice todas las instrucciones como tú debes de hacer las cosas. Así que otra de las cosas de las S es. De las S es para crear. Dios unió al matrimonio para que tengan relaciones juntos para que pueda crear y llenar la tierra. Para procrear, para tener hijos. Hijos, hijos. Para que tú puedas ser fructífero, para que puedas llenar la tierra. ¿Cuántos días que tienen hijos? Levánteme la mano. Hazme así. Ponme amén. Ponme sí. Tú eres padre, eres madre. Dice sí. Estamos procreando. Tengo un hijo, tengo dos, tengo diez. Yo te bendiga, Carlos. Bendiciones. Qué bueno que estás conectado ahí. Saludos. La pastora ya. Bendiciones. Tenemos que procrear, crear. Amén, pastora. Crear, crear. Porque eso fue uno de los mandamientos que el Señor nos dio. Él nos dijo, señorente la tierra, multiplíquese y fructifíquese. Génesis 1, 27 y 28. Así que, ¿de qué manera ustedes se van a fructificar y se van a multiplicar? Por medio de la relación de la unidad. Y así, ustedes saben que no le van a dar puertas abiertas al diablo. El diablo es un mentiroso. Y como vuelvo y les repito, muchas de las iglesias no se habla de esto. Entonces, el mundo enseña a los adolescentes, enseñan a los niños de una manera incorrecta. Entonces, llegan con una mentalidad de suciedad al matrimonio. No, pero eso es lo que Dios no quiere que sea eso. La palabra dice que sea honroso. Amén, que se respeten el uno al otro. Hay un respeto. No me pases una línea. Las cosas en el matrimonio se hablan. Me gustó esto. No me gustó esto. Me faltaste el respeto en esto. Necesito que hagas esto en esto. Y otra de las cosas bien importantes es que la mujer no se debe negar a su marido. Escucha eso otra vez. Dale replay. La mujer no se le debe de negar a su marido. Explícale eso, pastora. Yo te bendiga, Miguel. Bendiciones. No se ponga tanto vix. No se ponga la bata vieja. Amén. Póngase cosas que pueda traer atracción a su esposo si es para celebrarse, para compartirse. Amén. Para que esté el uno al otro. Y también el hombre tiene que entender que hay tiempos que las mujeres no pueden tener el sexo. ¿Qué tiempo es y cuándo? Cuando la mujer está en su mes. ¿En qué mes? En el mes de menstruación. Eso es, no puede. Nada de eso. Amén. Porque eso es un tiempo de descanso, un tiempo de limpieza. Pastora Malen, mediciones. Así que bien importante, bien importante que sepan esto en el matrimonio. Es importante que se respeten. Amén. Tiene que haber un respeto en el matrimonio porque Dios lo hizo para gozarse, para celebrarse, para procrear. Así que en este día háblale a alguien que esté pasando por problemas en el matrimonio, porque estos son las pequeñas zorras que vienen a matar el matrimonio. Alguien dice amén. Alguien dice wow. Alguien dice yes. Alguien me da un corazón. Alguien me da una manita ahí. Escríbeme de dónde me estás viendo en esta noche. Estamos aquí contentos hablando de un tema muy, muy importante, muy especial acerca del sexo en el matrimonio, en el matrimonio cristiano, en el creyente. Donde las cosas que se hacían en el mundo no se pueden hacer. Escucha bien, negativo. No, no se puede. Hay gente que ve pornografía. Eso no tú no puedes verlo para tener sexo. Hello. Quita eso. Saca todo eso de ahí. Dios te bendiga. No, no, no se puede. Se utiliza para celebrar la victoria, para estar contento, para estar gozoso. Celebrar. Vamos a celebrar. Eso es importante cuando usted lo hace con su pareja. Y número dos, lo hace para crear, para crear. Procrear para tener hijos. Mira, hay una que tiene cinco hijos ahí. Y usted bendiga a esa multitud. Amén. Saludos, bendiciones. Amén. Así que tenemos que estar en tenemos que entender de que Dios lo creó con un propósito y hay que saber mantenerlo y hay que saber hacerlo. La pastora habló de que la mujer no se le niegue a su esposo. Pero déjame decirte algo. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer. No todo lo puedes hacer. Todo me es lícito, más todo no me conviene. Amén. Dios bendiga a las pastoras que están conectando. Bendiciones, pastoras. Qué bueno que estás conectada aquí. Comparte después. Dale de un principio que está bueno el tema para que lo lleve a tu iglesia, a todos allá. Amén. Bendiciones. Entonces, pastora, ¿se puede hacer de todo o no se puede hacer de todo? No. Todo me es lícito, más todo no me conviene. Como vuelvo y repito, hay cosas que en el matrimonio no se pueden llevar. No puedes llevar pornografía. No puedes llevar otra persona en el lecho matrimonial. ¿Cómo que otra persona? Porque hay orgías. Hay gente que le gusta tercera persona en la cama. Reprende el diablo en el nombre de eso. Solamente eso es de dos. Esposo y la esposa. Esposo y la esposa. Otra cosa. Cada, la palabra dice que cambian el uso normal por el, por el, por el, por hacer cosas que no son lícitas en el matrimonio. Así que es bien importante porque el Señor quiere que tu matrimonio sea sin mansilla. Sin mansilla. Que el Espíritu Santo te dé convicción en ese momento que están agradando a Dios en todo tiempo. Estos temas no se hablan. Estos temas son un tabú. Estos temas, la gente, el mismo diablo. Tú sabes lo que trata de hacer? Que no se hablen para que la iglesia no avance. Porque hay ciertas cosas. Hay gente que dicen que después que tú te cierras en un cuarto, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Mentiras del diablo. No, 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 no. Los hijos de Dios tienen que estar en santidad y sin mansilla, como dicen en orden, en orden, 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 orden. Así que si me estás viendo, esto es bien importante hablarlo porque la iglesia del Señor, la palabra dice que muchos perecen por falta de conocimiento, pero le estamos dando el conocimiento para fortalecer la iglesia, para fortalecer los matrimonios, para que cuando nos presentemos delante del Señor, nos presentemos sin nada de que avergonzarnos. Alguien dice amén a eso, amén, alguien está teniendo el mensaje en esta hora, alguien está recibiendo, ame así, quiero saber, Dios te bendiga, Erika, bendiciones, quiero saber que está recibiéndolo, que está entendiéndolo. Esto no es fácil de muchas veces absorberlo, pero es importante, por eso lo queremos compartir. ¿Sabes por qué lo estamos compartiendo? Porque varias personas nos han enviado diferentes temas que quieren saberlo cuando estamos compartiendo. Y te voy a escribir el teléfono para que me testee qué tema tú quieres que hablemos. Que usted bendiga, Erika, bendiciones, saludos al pastor. Queremos que nos dejes saber qué tema de matrimonio quiere que hablemos. El tema del sexo es un tema muy importante, muy importante en estos días. Por eso es que está el adulterio, por eso es que está la fornicación, por eso es que está la masturbación, por eso es que la gente hace cosas que no deben de hacer, la pornografía, se pasan bien siendo inmoralidad sexual. Pero hay que hablarlo, hay que llevarlo, no todo es chiji, chija, no todo es que se te cae el moño que para arriba y para abajo. No, hay que hablar de esto que es importante. Sumamente importante, sumamente importante. ¿Hay quien dice amén a eso en esta hora? Y es parte de la santidad de la iglesia, es parte de esa separación, de que Dios lo ha hecho con un propósito, como dije, para celebrarse, para que se disfruten, para que no tenga que estar buscando afuera, para que se amen, para que cuando hay una unidad donde se funden, donde se vuelven uno. Así que hay que saber en el nombre del Señor, cómo llevar esto y hablarlo a las iglesias, háblale a tu iglesia, es importante, tú que me estás viendo, es bien importante que hable de esto, porque el enemigo lo que quiere traer es, es que vean el sexo como algo pecaminoso, mentiras del diablo, Dios lo diseñó, él dijo no. A los altes, brother, sister, hello. Dice, dice que cuando él vio que hizo todas las parejas, que hizo las parejas, todos los animales, él vio que Adán estaba solo y dijo no, no, el hombre no puede estar solo, por eso yo le voy a crear su ayuda idónea, idónea, ¿para qué? Para producirse, para amarse, para celebrarse, para que lleguen a mucha edad y todavía haya tacto, haya amor, haya comprensión, haya celebración. ¿Cuántos van a celebrar en esta noche? Te bendiga, Pastor Ryan, bendiciones, amén. Samuel, bendiciones, Eli, bendiciones. ¿Cuántos van a celebrar? Celebra con tu matrimonio, con tu pareja, celebra y procrea. Eso es parte del sexo, lo que Dios hizo entre el hombre y la mujer. Eliseo, te bendiga. Saludos, bendiciones. Eso es parte de lo que Dios está haciendo. Entonces, el hombre con la mujer, con la esposa, el hombre con la esposa, hay unas áreas que son prohibidas. Hola, Pastor, tú estás aquí, está encendido. Ay, ay, ay. ¿Ah? Tú estás fuera de liga aquí. Aquí dice amén a eso en esta hora. No todo me es listo, no todo me conviene. Ahí, ahí. ¿Cómo decimos esto por aquí? Que esto es un poquito, un poquito. Estamos hablando de la verdad. Estamos hablando de lo que dice la Biblia. Amén. Todo esto con base bíblica. Hebreos 13, 4 lo dice. Estamos hablando de lo que habla la palabra del Señor acerca, amén, del matrimonio, acerca de las relaciones matrimoniales, del sexo, relaciones físicas. Amén, Pastor, amén. Amén, 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 amén. Así que si tienes alguna pregunta, pues se pueden comunicar con nosotros. Ahí está el mensaje para que me envíen peticiones por texto, para que nos escriban cualquier cosa que quieras saber acerca de esto. Pero esto es un tema muy importante para celebrar. Celebra con tu esposo. Celebra con tu esposa. Me han preguntado, Francisco, yo te bendiga, qué bueno que estás aquí. Hay diferentes personas que lo hacen diferentes tiempos a la semana. Cuando hacemos diferentes seminarios y conferencias nos preguntan, ¿cuántas veces a la semana? Una vez al mes, dos veces al año. Hey, pastora, que usted le contesta. Dígale ahí, dígale. Todo depende, todo depende de su fuerza, su energía. Hay personas que están pasando por problemas y esto trae disgusto y la diferencia. Trae discusiones, trae lucha. Porque hay problemas en el área sexual. No, y no tan solo eso. Una enfermedad debilita muchas veces al cuerpo. Y es bien importante que como matrimonio se hablen. Porque hay enfermedades que van a debilitar ciertas áreas del cuerpo. Y por vergüenza no se atreven a decirlo. Y no, en el matrimonio se debe de hablar todo para que los dos busquen ayuda. Porque esa es una de las herramientas que el diablo utiliza entonces para que comiencen a estar mirando para el otro lado. Y no, Dios no te ha mandado a eso. Dios te ha mandado para que se fundan y para que sean uno. Amén. Amén. Así que eso es bien importante. Y nos puedes testear, nos puedes mandar cualquier pregunta que yo te contestaré. Te vamos a contestar. Te vamos a contestar y queremos orar. Porque en alguna área tal vez tú estás pasando por un momento difícil en tu matrimonio. Y queremos ayudarte para que sean uno. Para que se fortalezcan en esa debilidad. Porque como dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Que en este día Dios fortalezca esos matrimonios. Que sean un cordón de tres dobleces difíciles de romper. Que el enemigo no tenga ninguna área por donde meterse en su casa. Hay que sacar fuera a la serpiente. Sácala fuerte. Y no tan solo la vas a sacar. Le vas a cortar la cabeza en el nombre de Jesús. Porque cuando la verdad viene, la verdad te hace libre. Hay que decir amén a eso en esta hora. Una de las cosas importantes en el sexo matrimonial. Es hagan. Escucha bien. Yo estoy bendita, Cassandra. Es que hagan. Yonaira, bendiciones. Saludos. Citas. Appointment. Y tu appointment. Seguro que ahí es. María Machuca, bendiciones. Hay que sacar appointment con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Se lo hace más romántico, más interesante, más chévere. Tienes que practicarlo. Tienes que hacerlo. Estamos hablando de este tema porque es importante para los matrimonios. Nosotros estamos. Dios ha puesto en tu corazón que le hablemos los matrimonios que se unifiquen. Es bueno orar. Es bueno salir a comer. Es bueno darse caricia. Es bueno hablar cosas buenas, afirmaciones positivas. Pero también es bueno tener el sexo. Eso es importante. Hacerlo bien. Pasar un tiempo agradable. Disfrutarse. Disfrutarse de uno al otro. Celebrar para procrear. Para estar juntos. Es importante. Es sumamente importante. Que no se pierda esa costumbre de hacerlo. Entonces a la esposa estar con su esposo, el esposo con la esposa no va a darle lugar al diablo para que esté mirando para otro lado. Para que sea tentado. Porque esas son las tentaciones que usa el diablo. Escucha bien. Inclusive dentro de la iglesia para hacer caer al hombre. Y a la mujer también. Alguien me está entendiendo. Esto es un tema importante. Nosotros chichichis hay que estar con su esposa. Hay que hablar. Saque una cita. Cariño. Mira, así sea todas las noches, todos los días. Desayuno, almuerzo, comida. Como usted lo quiera hacer. Saque un apoyme. Dios te bendiga, Silvia. Bendiciones. Saque un apoyme. Póngalo. Mira. Obviamente de vez en cuando es improvisado. También es chévere. ¿Verdad que sí? Pero hay que serlo. ¿Cierto o no es cierto? Claro. Así que estamos hablando acerca de este tema tan importante. Queremos orar por tu matrimonio. Queremos orar por tu relación sexual en el nombre de Jesús. Para que coja vida. Para que eso se encienda. Para que haya fuego. En el nombre de Jesús, pastora. Para que haya fuego. Amén. Tiene que haber fuego en el matrimonio. Tiene que haber este. No dije que se apague. Estello. Tiene que haber amor. Que cuando se miren, este, se miren, haya brillo en los ojos. Si tú has perdido el brillo, si tú has perdido el brillo por alguna ofensa, por alguna situación en tu vida, también eso decae y ya no, no. A mí no me gusta llamarle sexo, me gusta llamarle el amor, porque ahí el amor se funde. El amor se, el amor se, 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 ay Dios mío, se funde y se hace en uno, amén. Se hace en uno. Fuego, fuego, fuego. Dejan de ser, dejan de ser para él y es para mí, amén. Así que eso es tan importante en el matrimonio. Así que yo te insto que si tú has perdido esa fuerza para amarte con tu esposo o tu esposa, si te has sentido ofendida o ofendido, en esta noche háblesen, hablen, arreglen cuenta. Es bien importante para que no le den cabida al enemigo. Él viene a matar, robar y destruir, pero Dios quiere que ustedes vivan y tengan vida y vida en abundancia. Amén. Muchas bendiciones, muchas bendiciones, aún en esa área que tan frágil que es. Amén. Amén. Ya estamos por culminar, yo te bendiga, gracias por conectarte. Antes de terminar, comparte esto con alguien. Yo sé que alguien le va a ministrar algo de esta palabra que estamos hablando en esta noche acerca del sexo en el matrimonio. Un tema importante, un tema que no se habla mucho, pero tenemos que dialogarlo, tenemos que compartirlo, tenemos que hacerlo. Lo haces para celebrar, lo haces para procrear, lo haces porque es tu esposa, porque es tu esposo. Hagan una cita con él, con ella y vamos a mantener la llama encendida. No importa si tú eres un recién casado, no importa si tienes 30 años de casado, tienes 50 años. Hay que mantener la llama encendida, porque si no, lo va a buscar en otro lado. Así que vamos a orar en esta hora por los matrimonios. Vamos a orar por todo lo que me está viendo en esta hora, todas las personas que nos están viendo. Y usted bendiga, Diana, bendiciones. Amén. Amén. Gracias por todo lo que se conectó en esta hora. Yo quiero que tú lo compartas, que me escriba un comentario y lo vuelvas a ver, porque la información que está aquí es poderosa. Es sumamente importante para los matrimonios jóvenes, adultos y todo. Yo sé que tú vas a ser de mucha bendición. Amén. Si tú recibiste algo, escríbeme amén. Gracias. Si estás recibiendo algo, esto que estamos haciendo es para compartirlo contigo. Dios lo puso en el corazón y estamos compartiendo. Queremos fomentar matrimonios poderosos en el Señor. Que tus matrimonios duren miles de años más. ¿A quién dice amén? ¿A quién dice amén a eso en esta hora? Escríbeme tu comentario. Porque lo que Dios unió, el hombre, ni el enemigo, ni el infierno, lo puede destruir en el nombre de Jesús. Así que voy a hacer una oración por ti, por tu matrimonio. Amén. En esta hora sí que ponte de acuerdo conmigo en el nombre del Señor, porque queremos que ustedes cada día se enamoren más. Que cuando se vean, cada día más sus ojitos brillen, se gocen, se celebren. Mira cómo brillan, mira cómo brillan. Déjame verlos, brillan, brillan o no brillan. Claro que brillan. Es tan brilloso, que brillan los tíos también. Así que vamos a orar, vamos a orar. A mí este bendiga Evelyn, bendiciones. Vamos a orar por ti. Vamos a orar. Extiende las manos, dame la manita ahí, vamos a ver las dos manitas de orar. Escríbeme un corazón, pero escribe algo. Vamos a orar por tu matrimonio. Todo lo que me está viendo ahora, todo lo que me está viendo en la grabación, vamos a orar por tu matrimonio. Ningún matrimonio está exento. Queremos que orar continuamente. Escucha bien, todo el tiempo, Mateo 19, 6. Todo el tiempo tenemos que estar orando. 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 No, yo estoy bien. Mira, no uno sabe, hay que orar. Amén. Así, vamos a orar por tu matrimonio. Hacemos un regalito. Escríbeme algo ahí. En el nombre de Jesús. No importa en qué lugar tú te encuentres, enviamos la oración para fortalecer el matrimonio, para fortalecer la relación entre tu esposo, entre tu esposa. Los esposos de tus hijos, de tu familia. Yo te bendiga. Amilka, bendiciones. Amén. Wanda, bendiciones. Qué bueno que estás conectado ahí. Analia, bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando de sexo en el matrimonio. Es solamente importante. Así que vamos a orar, pastora, nos dirigen, nos dirigen oración en el nombre del Señor. Gracias por estar conectado. Compártelo, vuelve a verlo. Pero vamos a orar en estos minutos, ya que estamos por terminar. Amén. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este momento que tú nos has permitido poder llevar tu palabra, Dios eterno, instruir y enseñar al pueblo de Dios, Señor. Padre, yo te pido en esta hora, Dios eterno, que tú cubras cada matrimonio. Padre, declaramos la sangre de Cristo, que el poder de Cristo, Padre, viene sobre ellos, que los unifica, que ellos son uno como tú y el Padre son uno, Dios eterno. Señor, mi Dios, que la esposa, Padre, se someterá a su marido y su marido la amará como tú amas la iglesia que te entregaste por ella, Padre. Y si hay alguna normalía, si el enemigo ha tomado ventaja en cualquier matrimonio, ahora mismo en el nombre de Jesús, con toda autoridad delegada, echamos al enemigo fuera en el nombre de Jesús y declaramos que tu matrimonio, que tu lecho matrimonial se santifica en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que Dios viene a traer paz, gozo, amor en abundancia, que serán uno, que comenzarán a experimentar emociones que nunca han experimentado en el nombre de Jesús, que donde no hay amor, hoy en el nombre de Jesús comienzan a sentir un amor sobrenatural. Porque el amor echa fuera el temor, porque el amor echa, porque el amor, dice la palabra que el amor cubre multitudes de pecado. Así que en el nombre de Jesús, hoy el amor de Dios viene sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio y se van a amar como al principio que se vieron y vieron destello, vieron la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Porque si ustedes están unidos fue porque Dios los unió y si Dios los unió, el diablo no los puede separar y que cuando ven esas tentaciones para que en el lecho matrimonial haya cosas deshonrosas, que el Espíritu Santo de Dios traiga convicción y la paz del Señor abunda entre ustedes, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora yo declaro que viene una nueva unción sobre ustedes de amor en el nombre maravilloso de Jesús. Y ahora mismo, Ato, cancelo todo espíritu de venganza en contra de ti, en contra de nuestra familia, por causa, por causa de esta palabra. En el nombre de Jesús, de Nazaret, estamos cubiertos y el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro, de tu familia, de tu finanza, de tu propiedad, de todas tus pertenencias y sobre todo sobre tu matrimonio. En el nombre maravilloso de tu hijo amado Jesús y la iglesia del Señor dice amén. Donde diga que te encuentres dice amén, hazme las manitas ahí, 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 ahí. Hey Michelle, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, todo el mundo. Estamos hablando aquí acerca de temas tan interesantes, tan importantes que es el sexo en el matrimonio. Será hasta la próxima, compártelo con alguien, déjanos saber tu comentario, envíame un tema de que tú quieres que hablemos. ¿Qué tú quieres que hablemos? Que vamos a ponerlo, buscar y soltártelo en el nombre de Jesús. Así que eso es una bendición, gracias por conectarte, escríbeme ahí, amén, nos gozamos. Esto está bueno, Jim Cintrón, God bless you, te bendiga, estamos aquí conectados, compártelo. Terminamos, vuelve a verlo, está poderoso. Alan, bendiciones, saludos, que todo bien por allá. Vuelve a verlo, que está buenísimo, está buenísimo, amén. Te gozaste, amén así, amén así, la manita. Bendiciones Maribel, amén. Corazones, corazones, así, así, para fortalecernos, amén, para que se fortalezca tu matrimonio, fortaleza, ahí, una fortaleza, que el enemigo no tenga entrada en el nombre de Jesús. Pero hasta la próxima, buena noche, celebra, celebra y procrea en el nombre de Jesús, saca una cita, algo bueno viene para ti, lo crees conmigo, lo creemos, chao. Les amamos un montón, sí o no? Amén, claro que sí, yes, yes, yes. Que ha sido un abrazo ahí. Yes. Yo te bendiga mucho, hablamos después, chao, hasta luego. Uh, regalito, regalito, eso es. Compártelo, compártelo con alguien, no te quedes ahí, amén. Celebra, celebra, celebra. Celebra. Love you, sister, celebren. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Dame más corazones. Tú vas a celebrar también mucho corazón ahí. Eso es, eso es. Dios me los bendiga, se les quiere un montón. Amén, les amamos en el Señor. Bendiciones, hasta la próxima.